¿Qué es la colaboración entre el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales y el OCB? Y en reivindicar y poner el punto de inflexión en esta evolución hacia adelante que siempre tenemos que mantener buscando esa igualdad laboral entre hombres y mujeres. La campaña, iniciada ya el año pasado con las circunstancias que luego sobrevinieron, quedó un poco huérfana este año guardando todas las restricciones y todas las medidas de seguridad. Lanzamos otra vez la idea de que también en el deporte la igualdad entre hombres y mujeres es necesaria. Estamos encantados de trabajar otra vez en este ámbito con vosotros y ahora os cuenta Héctor los actos de celebración con el partido especial que tenemos este sábado. Bueno pues nada, como dice Miriam por parte nuestra siempre que hacemos algo con el instituto yo creo que para un club como nosotros es una satisfacción y siempre es un orgullo estar al lado de una institución como ellos. Y la verdad es que es muy sencillo también trabajar con ellos porque enseguida entran en la idea, enseguida captan, nos ayudan a mejorarla, a perfeccionarla. Y bueno por ese lado estamos muy contentos y efectivamente como comenta Miriam pues esa segunda edición de esta campaña de igualdad laboral también en el deporte. Por explicaros un poquito hoy hacemos este acto de presentación que todo está condicionado por la situación que tenemos y hay que hacerlo de esta manera pero bueno que sí que quisimos hacer un breve acto de presentación. Mañana el partido que jugamos contra Coruña en Pumarina a las 6 de la tarde es un partido dedicado a la campaña, dedicado a la igualdad. Además coincide que fue también el mismo rival del año pasado cuando hicimos aquel acto que luego es verdad que se quedó un poquito justo la campaña. Pues mañana a las 6 de la tarde haremos un acto de, bueno no sé si de reconocimiento pero sí de valorar un poquito el trabajo de la mujer en el deporte. Hemos también contado con la colaboración de la Federación de Baloncesto del Principado de Asturias y habrá un pequeño reconocimiento a la mujer dentro de la pista justo antes del inicio del partido. Y luego durante las dos próximas semanas tendremos varias acciones que iremos anunciando en nuestras redes sociales y en las redes del instituto. Tenemos un trabajo hecho con la cantera del club donde se demuestra y eso no sé si no debo decirlo yo pero se demuestra que nuestro club es muy sencillo ver la igualdad porque hacen el mismo trabajo los niños que las niñas, entrenan igual los niños que las niñas, mismo número de horas, mismo número de días a la semana y eso yo creo que es el camino que tenemos que seguir. Y luego hay también una novedad que nos hace mucha ilusión que es un ciclo de tres charlas que haremos con mujeres en el ámbito de las entrenadoras, de directivas y de jugadoras. Sin ningún ánimo simplemente que nos cuenten un poquito su historia. Son personas, mujeres con muy buena trayectoria en el mundo del deporte y queremos que nos cuenten su experiencia. Y eso también lo iremos difundiendo en los canales del instituto y en los nuestros. Y bueno pues una vez más pensamos que son actos que ojalá nunca tengan que, algún día no tengan que necesidad de hacerse pero que yo creo que bueno pues nos hemos juntado para apoyarlo, para reivindicarlo y esperemos que la gente lo pueda disfrutar y compartir. Exactamente, como bien comenta Héctor, nosotros consideramos que la evolución laboral de las mujeres pasa por tener referentes femeninos. Eso se tiene que crear desde las canteras. Por lo tanto potenciar los equipos deportivos de mujeres que ciertamente a día de hoy aún no están equiparados es una cuestión de trabajar en referentes femeninos que sean el espejo para las jóvenes y para sus futuros laborales.